De inmediato le damos la bienvenida a Martín Naranjo, presidente de Asbank, y a propósito de Congreso, que además ha tenido un protagonismo especial con las iniciativas que están intentando debatir. La última ha sido dictámenes de la comisión respectiva para poner límites o topes a las tasas de interés, que como en otras situaciones suena muy bien, porque ¿quién no quiere pagar menos tasas de interés? Por supuesto que eso en el sistema bancario y para cada uno de nosotros sería una maravilla, pero el impacto que tendría eso, ¿es posible hacerlo? ¿Hacia dónde apunta y qué pasaría si esto se aprueba? Señor Naranjo, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Mónica. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué piensa usted sobre estos dictámenes para poner topes a las tasas de interés bancario? Claro, ¿cómo no? Tengo algunas observaciones de carácter formal, otras más económico-financieras. Pero vayamos, digamos, a lo que puede entender la gente, porque lo primero que puede entender la gente es que, bueno, me van a bajar las tasas de interés, voy a tener mayor acceso al crédito. Sí, bueno, eso no es necesariamente cierto. Lo que sucede es que la tasa está íntimamente relacionada con el riesgo de la operación que cada uno representa. Y establecer un tope a la tasa es establecer un tope también al riesgo que se puede tomar. Y entonces eso lo que logra finalmente es excluir, es simplemente generar, ¿cómo se llama? Este racionamiento lo que hace es restar transparencia, favorecer la informalidad, favorecer la creación de mercados negros, favorece el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas, afecta principalmente a los intermediarios que trabajan con las microfinanzas y con las operaciones más informales, que son precisamente las que tienen menos información, mayor riesgo y que requieren mayor tasa. Entonces, realmente lo que hace es trunca la actividad y trunca el acceso y trunca la inclusión financiera. Entonces, eso no puede ser la intención del legislador, ¿no? Sí, tenemos un problema. Ay, ahora sí. ¿Tenías algo pendiente? No, 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 sino que no se te escuchaba. Adelante, Fernando, y ahora sí. Yo quisiera saber si usted puede comparar la medida que se quiere adoptar en el Perú con la que ha habido en otros países. Por ejemplo, el caso colombiano parece muy ilustrativo. ¿Puede explicarnos qué es lo que pasó en Colombia con la llamada tasa usura? Sí, claro. En Colombia hay un límite relativo. Lo que se establece es un límite en relación al promedio. Las tasas no pueden exceder un porcentaje por encima del promedio, etc. Lo que ha habido ahí es una ebullición, digamos, un crecimiento importante del mercado negro, del mercado este que se llama de los préstamos gota a gota. Lo que hay es una epidemia de depresión y suicidios. Lo que hay es préstamos, incluso cuando no pides el préstamo. Los fondos de origen ilícito son prestados, aún no los pidas, con tal de que le des un rendimiento. Es una manera de lavado de activos muy perniciosa para toda la economía e incluso la salud mental, digamos, de los empresarios de los sectores más populares. Es realmente una tragedia. Claro, cualquier préstamo fuera del sistema financiero, la verdad que eso está linda muchas veces con lusura y hay mafias que ya se han instalado, no solamente estamos hablando de Colombia, de Aquisito nomás. Y de eso también vamos a hablar luego de la pausa. Señor Naranjo, si me permite, por favor, tenemos que ir al corte y volvemos. Bueno, ojalá que podamos lograr esa unidad que todos queremos, todos necesitamos. 9 y 37, regresamos en nuestra conversación con el señor Martín Naranjo, presidente de Asbank, y hablábamos de estos dictámenes del Congreso para poner topes, límites a las tasas de interés, pero yo le preguntaba también sobre lo que funciona en este momento, que está por, digamos, por fuera del sistema financiero, que son estos préstamos que pueden llegar a situaciones absolutamente mafiosas. Ya le ha preguntado, Carlos, esto generaría un incremento de la informalidad en el tema de los préstamos. ¿Por qué no la ven los señores del Congreso? O sea, ¿hacia dónde están apuntando? No, bueno, yo creo que esto ha tomado una discusión fuera del espacio técnico, es una discusión que no ha tomado las opiniones del Banco Central o las opiniones de la superintendencia, incluso del Ministerio de Economía en cuenta, ni de expertos independientes. Yo creo que lo que se logra finalmente es que se parte el mercado, se achica el mercado formal, se amplía el mercado informal, y pues deja en manos de los prestamistas del gota a gota, estos de la moto, a nuestra población más vulnerable, y los deja a merced de estos mecanismos de cobranza en donde uno pone su integridad física o su propia vida como garantía. Esto no puede ser de ninguna manera la intención del legislador, pero en esa discusión estamos. Yo lo que creo es que lo que deberíamos hacer es, en primer lugar, pasar esta discusión a donde debe ser, que es la Comisión de Economía, es una de las comisiones que sin duda debería desarrollar su propia opinión y seguramente introducir los elementos que consideren en el dictamen, creemos que esto amerita una discusión más amplia, en donde efectivamente se tomen en cuenta las opiniones de las autoridades, digamos, relevantes y especializadas en estos temas de estabilidad financiera y desarrollo de mercados, y de inclusión financiera especialmente. Los efectos son mucho más perniciosos en los países en donde la informalidad es mayor. En Perú la informalidad es suficientemente grande como para pensar que esto va a ser un efecto incluso más dañino de lo que vemos en Colombia, y sin duda mucho más dañino de lo que vemos en Chile. Señor Naranjo, como usted sabe, el ministro de Economía, que es una ortodoxia fiscal indudable, me parece, ha sostenido que es una mala ley que va a perjudicar a las personas que tienen menos recursos y a la usura, y que el gobierno representaría un recurso ante el TC. Pero al mismo tiempo, el señor Waldo Mendoza ha dicho que los bancos algo deberían ceder voluntariamente para que no pasen con muestras. Al final, los bancos y las empresas pueden terminar, si no, perdiendo soga y cabra, dijo el ministro. ¿Qué cosas se puede hacer para, digamos, dejarse inspirar por esta recomendación amistosa del señor Mendoza? No, sin duda, pero vamos, no es una negociación en donde alguien tenga que ceder algo, es un proceso de desarrollo de leyes que afectan a todos los peruanos. Nosotros lo que podemos hacer es contribuir en el debate, y sin duda hay mucho trabajo que hacer, hay mucho trabajo que hacer desde la perspectiva individual, cada uno puede hacer cosas para mejorar su costo. ¿Por ejemplo qué? Eso es lo que quisiéramos saber. Claro que sí. Desde la banca, uno puede mejorar la escala, para eso tiene que poder ampliar el mercado, puede mejorar la eficiencia, puede invertir en tecnología, puede mejorar la digitalización. De hecho, esto ha mejorado muchísimo. No, le piden un gesto, ahí es donde, eso es lo que pide el ministro. Se pueden desarrollar nuevos productos, nuevos mercados, se puede mejorar la capacidad de medición de riesgos con fuentes alternativas de información. Por el lado de los clientes, sin duda, también hay, manejando cada uno su propia información, está empoderado, digamos, para manejar también los costos del dinero al que está afecto. Desde el sistema, hay trabajo que estamos desarrollando y que tiene que ver mucho con comisiones. Las comisiones han ido reduciendo en el tiempo y van a seguir reduciéndose. Y seguramente pronto vamos a estar en capacidad de anunciar algunas reducciones adicionales y algunos servicios más amplios, que en este momento todavía no lo puedo anunciar, pero ya estamos avanzando en lo que son los pilotos y marcha blanca, etc. Pero sí, hay mucho trabajo en varios frentes. En el frente regulatorio, sin duda, en el frente de la capacidad del gobierno para permitir las condiciones de que esto se desarrolle bien, en el frente de la banca, sin duda, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo especialmente en el relacionamiento con los clientes y nuestra capacidad de entender desde una posición de empatía los problemas de nuestros clientes. Ahí hay un trabajo pendiente importante. Y también hay trabajo desde cada uno de nosotros. Es decir, el endeudamiento responsable, el servicio responsable de tus obligaciones, etc. Todo esto hace que en el tiempo se reduzcan nuestros costos. Pero no es un trabajo o una decisión que pueda desarrollarse como en la Comisión de Consumidores en 20 minutos, en un dictamen apresurado. Creo que esto amerita una discusión bastante más amplia. Y de acuerdo con el ministro en que es un trabajo en donde todos tenemos que poner de nuestra parte. Señor Naranjo, insistiendo en el tema de la Comisión de Defensa del Consumidor, quisiera incidir en la disposición que usted notó, si es que ha habido tal, para escuchar a los especialistas en la materia. Se lo pregunto porque, además de que usted dice que se aprobó esto en 20 minutos, además solamente basta con escuchar y leer declaraciones que han formulado, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, hablando de mafia bancaria, hablando de robo legalizado. Y además, otro tema que quisiera que usted nos aclare. Ellos señalan que los intereses bancarios aquí en el Perú son los más altos de la región, en comparación con otros países. ¿Esto es cierto? No, no es cierto. Es completamente falso. Hay un estudio reciente de la superintendencia que a propósito está en la respuesta enviada a la Comisión del Consumidor, en donde compara las tasas en Perú, Colombia y Chile, y llega en un producto específico que es una tarjeta de crédito, y las tasas en Perú son más bajas que en ambos países. Es un problema de metodología, de cómo incorporas, no incorporas las comisiones, cómo incorporas el promedio, cómo incorporas el máximo, etcétera. Pero usando la metodología que usamos aquí, las tasas en Perú son más bajas que en Colombia y que en Chile para ese producto de tarjeta de crédito. No es cierto. La figura, creo yo, tiene mucho que ver con los aspectos más técnicos, de cómo es que se desarrolla una norma y cómo es que llegas a satisfacer una necesidad. En la disposición que usted encontró en la comisión, yo le refería a algunos conceptos, ¿no? Mafia bancaria, robo legalizado, en fin. Bueno, eso está más en el espacio político, ¿no? Y quizá en el espacio legal, si es que esto transgrede pues alguna norma de, qué sé yo, de ética o difamación, etcétera. Pero eso ya es otro espacio que no me corresponde ni discutir. Lo que veo en el dictamen, por ejemplo, es que se recogen las opiniones pero se ignoran las opiniones. Y luego hay un análisis costo-beneficio que es una burla realmente, ¿no? Son dos líneas en donde dice que no hay costo para nadie cuando está afectando un precio central de la economía. Esto pues no es de ninguna manera aceptable, ni conveniente, ni técnico, ni siquiera responsable. Gracias, señor Naranjo, por estar con nosotros. La hora en punto en todo el país, 9.45. Regresamos luego de la pausa.